Y en la zona 6 de Misco, lamentablemente una persona es atropellada. Vamos a ver esta información que se genera por parte de Mixtra, Pablo Morales. Una persona, como decíamos, fue atropellada en el extremo de la sección X de la colonia del Milagro en la zona 6 de Misco. Y están las autoridades apoyando en el lugar el tránsito de Misco, por supuesto que se hace más lento en el punto, precisamente porque están las autoridades en el punto, ya tendremos el reporte de cuál es el estado de salud de esta persona y la identificación de la misma. Bueno, lamentablemente no se ve que esté como en reacción esta persona. Ya dirán los cuerpos de socorro cuando lleguen y verificar, como tú dices, el estado de salud. Esto ocurre en el sector del Milagro, en la zona 6 de Misco. Por supuesto, esta persona es atropellada, no se conoce aún su estado de salud, aunque podríamos decir que es algo fatal. Esperamos que no sea así. Ya serán los cuerpos de socorro los que digan. Y si es que se hace necesario el traslado de esta persona a un centro asistencial, o bien lo que tendrán que hacer es llamar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil. Las dos opciones. Sí, estaremos más adelante ahondando en la información, esta es información de último momento que se está generando, que está llegando a nuestra sala de redacción. Ya tendremos datos de quién se atropelló, si se dio a la fuga, está o no está, y la edad aproximadamente de esta persona. Por favor, siempre amigos peatones, amigos que caminan por las calles, les recordamos, por favor, siempre muchísima precaución, mucha precaución. Gracias.